El acto final de esta película y los personajes están en la madre Dirigida y escrita por Takashi Yamazaki, tenemos Godzilla Minus One Esta no es una secuela de Shin Godzilla ni nada por el estilo, esta es su propia historia Los eventos de este filme se desarrollan después de la Segunda Guerra Mundial Después de los ataques de Hiroshima y Nagasaki, que por cierto fui a Hiroshima este año Y si leemos la signosis de Yendiby, esta dice Después de la guerra, en el punto más bajo, una nueva crisis emerge en la forma de un monstruo gigante Que hace recordar el devastador poder de la bomba atómica ¿Por qué la película se llama Godzilla Minus One? Entiendo que es porque después de la Segunda Guerra Mundial, Japón está en su punto más bajo Totalmente destrozado y además llega esta criatura Japón está en cero tratando de reconstruirse y Godzilla viene a ponerlos en negativo O sea, Godzilla Negativo 1 Este filme me encantó, es posiblemente una de mis experiencias favoritas del año en el cine La gente cuando terminó aplaudió, es una película bien emotiva En diferentes puntos me salió una lágrima de este lado One Single Tear, como en Whiplash ¿Estás una de esas personas de la Segunda Tear? En mi opinión no vale la pena compararlo con el Godzilla de Legendary Pero sí con Shin Godzilla Ya que Shin Godzilla es mi película favorita de Godzilla ¿Por qué? Porque Shin Godzilla en su punto más alto es icónica Esta película no llega a ese punto, es un drama más humano Cualquier persona que te diga que personajes humanos no pueden funcionar en una película de Godzilla Claramente no sabe de lo que está hablando porque esta película demuestra lo contrario Esta película es más un dramón, es más personal, es más sobre Japón, es más sobre el pueblo Como cuando el gobierno deja de ser relevante, está en las manos del pueblo Ayudarse a reconstruir y a sanar esas heridas Y ambas realmente son muy buenas películas Todo va a depender de que tú prefieres más Yo vivo fascinado con Shin Godzilla Y esta película probablemente también se vuelva una de mis favoritas de toda la franquicia La cual, como saben, no he visto completa Así que eso espero empezar a hacerlo el año que viene Esta es una película que ejecuta su tesis casi a la perfección Se trata sobre el trauma Se trata sobre la culpa del sobreviviente Se trata sobre cómo el pueblo japonés superó la tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial También tiene críticas sobre el gobierno Sobre cómo el gobierno obligaba básicamente a que sus militares se sacrificaran Ya que su protagonista es un piloto kamikaze que se acobarda el día que tiene que sacrificarse por su país Y cuando regresa a la islita donde estaba Posted Un dinosaurio lo ataca Y voy a hablar con spoilers de esta película Porque al principio Godzilla es un dinosaurio básicamente Jurassic Park Esta es una mejor versión de lo que Emery quiso hacer en el 98 Es grande, es gigante, pero no es colosal En momentos se siente episodica En momentos se sienten melodramáticas Pero todo con el motivo de contar una historia que se desarrolla durante varios años Yo creo que esto lo hubiera beneficiado ser una miniserie de cuatro episodios cada uno de una hora Pero como película de la islita creo que está genial Tiene todo este valor de producción ya que vemos toda la destrucción de Japón En Kioto, en Tokio Y ese último acto De las películas de Godzilla cuando él es el villano Siempre hay una parte en donde tienes que buscar la forma de cómo detenerlo Y esta es la mejor película que lo ha hecho De las que yo he visto Cuando vemos por primera vez a Godzilla Godzilla En el mar Es impresionante Esta persecución Y cuando usa por primera vez el Atomic Breath Está en la madre Y cuando lo vemos Como es el mecanismo de este Atomic Breath Lo que me hizo pensar fue que Estamos ready para una figura de acción de este Godzilla en particular Además por la mutación de la bomba nuclear Este Godzilla se regenera Es básicamente Godzilla más Wolverine Así que para matarlo pues ¿Vieron Logan? El otro Wolverine malo Eso mismo El último acto Un 10 de 10 En esa parte que tiene que ver con Godzilla Al final pues Tiene como que ese giro un poquito predecible Habla también sobre el envenenamiento de radiación La realidad es que para mí lo más importante es que esta película Claramente demuestra que Si tú mantienes un buen balance entre Godzilla, la destrucción y los humanos Funciona La música obviamente coge mucho del tema original de Godzilla Pero hay versiones nuevas en donde utilizan ¿Verdad? Ese tema como parte más militar Y de momento lo alargan Y está freaking genial Y cuando por fin lo utilizan completo ¿Verdad? El original Uff Es la madre La música es gran parte de lo que hace que funcione esta película Porque a pesar de que te manipula Se siente que es manipulativa Los que musical funcionan Y al final del día Eso es lo que importa Hay una secuencia en Kyoto Que está en la madre Que vemos lo imponente de esta versión de Godzilla Y como es una representación de la bomba nuclear Y está dura Esa escena Es una película que brilla por los temas que toca Cómo los desarrolla sus personajes Las capas que le dan a esto Cómo explora lo que es el estrés postraumático de un veterano Cómo la guerra se queda con ellos Y cómo muchas veces no hay recursos No tienen forma de verdad Herramientas para estar mejor mentalmente Porque vemos al personaje tener pesadillas Tiene todo este peso de culpa De que no se sacrificó De que no se explotó con el avión No hizo su misión de kamikaze Esto es una película que logra su cometido Está bien buena Hay muchos CGI Y la mayoría es invisible Y eso es lo más que tú esperas De una película de Godzilla Que no se note Que no te distraiga Hay momentos que se nota Pero nunca al nivel de distraerte De no sentir el impacto Porque la mezcla y edición de sonido Es fenomenal Que más Buenas actuaciones Buena dirección Excelente CGI Música Trama Historia Capa Un buen libreto Quizás me hubiera gustado Que tuviera más tiempo Para desarrollar elementos Que sequen el formato de película A menos que no fuera una película De cuatro horas Iba a lograr Así que Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Godzilla Minus One Una A Menos Pero esta es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!